Agente Hochner, si la tocas, que sea suave, igual que contigo. ¿Por qué tardaste tanto? Ya estaba pensando que este teléfono no servía. ¿Por qué tan callado? ¿Sueles gritar cuando estás frustrado? No estoy frustrado. Eres más predecible de lo que crees. ¿Ah, sí? No sabías dónde estaba Hailey y la hiciste ir hacia ti. Me haces ver perezoso. Es solo otra forma de demostrar control. ¡Ay, qué terrible! Tu madre trató de protegerte de tu padre, pero no tuvo la fuerza suficiente. Y la odiaste por eso, ¿cierto? Decidiste que todas las mujeres son débiles. Tú lo dijiste, no fui yo. ¿Qué tenías? ¿Nueve cuando los mataste? Fue un accidente vial. Y no te dieron el crédito de eso, debió dolerte. Pero el pobre George lo hizo otra vez. Al pequeño huérfano lo salvó una adinerada pareja del lado oeste. Los Follet. La historia debió terminar ahí. No creo en cuentos de hadas. ¿Y tú? Es eso, George. No es un cuento de hadas. No tienes que escribir esta historia. No tienes que hacer nada de esto. Sé que estás exhausto. Siempre tienes que estar alerta. Siempre esperas que pase lo inevitable. Aún no tienes lo que querías. Ya te separaste de todos a los que hemos enfrentado. No eres solo un famoso asesino serial. Eres la parca. Te estudiaremos a ti y a tus métodos por años y años. ¿Sabes qué estoy pensando? Hayley luce bien con el cabello oscuro. Y perdió peso. Debe ser el estrés que le causas. Y el pequeño. Ah, ahí está. Le gusta el Capitán América por ti, ¿no? 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 Le gusta el Capitán América por ti, ¿no?